Valentina López en el Howard Johnson, Heads en el Show, entrevista temporada 2021, ¿cómo estás Valé? Hola Germán, estamos muy bien, por suerte, muy bien, ¿vos cómo andás? Excelente, gracias por venir, gracias por esta tarde, hermoso día, hermosa tarde, estamos con Pileta, ¿cómo estás vos? Contame, ¿cómo se encuentra tu carrera? La verdad es que bueno, en esta pandemia hemos parado un poco, pero me he estado presentando en algunos eventos, he estado en el Aljibe con músicos ¿Estuvimos con las colegas ahí? Sí, estuvimos con Andrea Contreras, Andrea Lagata, Vanessa de Bandamix y nos hemos encontrado nuevamente ¿Qué dicen las chicas? ¿Cómo se llaman las chicas del cuarteto? Muy bien, por suerte hay muy buena energía también, nos apoyamos entre todas también, muy bien Se aprende, ¿qué te dicen ellas a vos? ¿Tan corteador tenés? Dieciséis años Dieciséis años, no, la verdad que bueno, están siempre ahí apoyándome, escribiéndome, nos mandamos mensajes de vez en cuando, siempre Que sigo para adelante, la verdad que yo aprendo muchísimo de ellas también, porque ellas tienen su carrera, ¿no? Y yo, bueno, chiquita, bueno, puedes seguir aprendiendo un poco más de ellas Pensás que todo sirve en la carrera esta de cantante, de figura, de artista Sí, la verdad que sí, sí, todo sirve, todo sirve Siempre queda algo por aprender y bueno, y tomar buenos consejos también Quizás de escénica, tu forma de moverte, yo siempre le digo a tu viejo, que tuviera veinte años, veinte años de carrera Muy bueno Me parece que eso es de chiquita, has visto, has mamado ¿Quién fue el precursor? ¿Quién fue la persona que te inició en esto? ¿Cristian? ¿Quién fue? ¿Vos solita? Yo sola, la verdad que empecé jugando frente a una computadora Y ahí me empecé a anotar en eventos, digamos así, en programas de laterio Porque a mí me encanta participar en todo Y bueno, ahí empecé a tomar clases de canto, pasé por distintos profes Actualmente estoy con Pablo Sarsa Y ahí empecé para adelante ¿Con Pablo Sarsa? ¿De los chicos Sarsa? De los chicos Sarsa ¿El creador? Sí, sí, de los Sars Le mandamos algo de mi profe también Bueno, así que has estado en el ajibe, eventos privados Un poco de todo Un poco de todo, también estuvimos en Takú Estuvimos en la estación junto a Andrea Contreras, Marisárate En el ajibe tuve la oportunidad de presentarme con algunos músicos Porque por el CODE, bueno, te da cierta cantidad de poder estar en el escenario de personas Así que bueno, la verdad súper contenta La verdad que salió todo muy lindo